¿Dónde me irá? No, me irá a ver ya La, la, la que está en chica de... de la bola Esta es la que está en chica Esta es la que está en chica de moda Esta es la que está en chica de moda Esa es la que está en chica de moda Mira Julieta Muy bien Julieta ¡Viva! 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 ¡Viva!